Tú eres la única que traigo aquí Si tú te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo Vamos a fumar bien, no me flip Si tú te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo Vamos a chingar viendo Netflix